¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video de Cataxx que vamos a armar una hamster de mi mascota, que es un hamster, que se llama La Rata. La verdad no sé por qué le pusieron ese nombre, pero no importa. La hamster se llama Abitale Ovo Home Blue Edition. Básicamente la hamster es como un huevo azul de plástico, que tiene una ruedita por acá y es como que azul y verde, por eso no tiene tanta forma de huevo, no importa. Así que vamos a abrirla. Ok, ya vamos a abrirla, ya supuestamente la tengo que usar, así, la abro de acá, bumbú, ahora la abro por acá, y la saco, porque es muy difícil de sacar. Todo este es la hamsteria. Tiene con su, su, esta partecita, pero no voy a decir las partes porque no sé cuáles son. Esto, esto, su, para comer me imagino, esto para jugar, y este coser que viene con productores, y esta otra. Y ya, todo es así. Ok, ya tenemos todo este, toda esta hamsteria, ya hecha, de nuestra barrotita, y básicamente voy a decir que es. Esto me costó muchísimo hacerlo, muchísimo, y voy a explicar. A ver, este es el, eh, donde come el comedero. Esta es como su casita, esta que hay ahí. Acá es donde corre la rata, porque las ratas son muy, muy activas. Bueno, la mía duerme todo el día, pero no importa, son muy activas. Y acá, está el bebedero, que sale por acá el agua, viene el gas, los tubitos, y viene por toda esa torre. Ok, ya es la mejor parte, que es poner a la rata acá, en la hermosa hamsteria, así que, bueno, vamos. ¿Qué? Me fui. Esta casa ya no es cómoda para mí. Adiós, la rata. Ok, vamos a poner a la rata. Ahí, están felices. ¡Ay, qué niño! ¡Yee! ¡Ay, qué sube! ¡No! ¡Ay, está! No, 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 no. ¡Gracias por ver!